Bueno mis amigos, así bienvenidos a un video más con Daisy, muy buenas tardes para todos los que me van a ver tanto hombres como mujeres que van a ver mi video, yo sé que así como hay hombres que ven mis videos así hay mujeres también que les gusta, ver videos que Daisy les lleva a lo mejor no mi persona, pero les va a encantar, miren esta hermosura de río que tenemos acá miren, que hermoso, no miren, para qué pedirle más a la vida, miren que hermosura todo lo que Dios nos regaló y agradezcale porque miren si no, como dicen, si no hubiera sido, Dios verdad no estuviéramos acá viendo este hermoso y viendo acá pues, ahí, comencé a grabar así porque a lo mejor ya se pudieron ver aburrido de Daisy bueno, no sé verdad, no sé, la verdad pues no sé, si hay personas de que ya están aburridas ahí pues con los videos que me he hecho, les llevo vamos a ver si les gusta ya lo paramos pero bueno, como les digo miren que hermosura, como se ve todo esto la verdad que, como dicen, todo esto bello y hermoso, pues esto no tiene precio yo siempre les digo, siempre que yo voy a filmar un video trato de ser lo más, como dicen, lo más natural donde se vea súper hermoso, donde ustedes puedan deleitarse y ahora se van a deleitar de este bonito lugar este bonito río río Rosario poza de los Mangos, así se le llama, miren esos ríos tienen, esos ríos famosos tienen una fama extraordinaria van a decir, pero ¿por qué? fíjate, fíjate, tiene muchas pozas pero muchas pozas así que cada poza pues tiene su nombre a ver acá a ver acá si se puede poder ver bien pues sí fíjate que cada poza tiene ahí su nombre está la poza de la presa está abajito de esta entonces esta se llama la poza de los Mangos más abajo tenemos de la poza de la presa tenemos la poza El Puto otra poza muy bonita también que ya tenemos días de no ir a explorar allí a ratito vamos a ir a explorarle a ese lugar entonces por eso les digo este río pues es súper hermoso famoso por sus cosas la verdad pues es más grande que el río actual que nosotros tenemos entonces nosotros por eso dijimos vamos a ir a grabarles un video unos videitos allá yo sé de que muchos se van a deletar muchos se van a deletar ahí viendo los videos así de que corte el saludo ahí para todos los amigos mil gracias por estar ahí siempre presentes en cada video que Daisy les está llevando vamos a ver cómo se lo grabó acá la verdad pues un poco calentita todavía es vaciaras pero ya la vamos a inscriar fíjense que no sé cómo se vaya a escuchar si se escucha si se escucha bien lo que yo les digo si se logra entender no sé la verdad pues como el río está bastante grande tiene bastante agua entonces el nudito y todo eso pero yo sé de que eso pues lo va a relajar si usted está cansado eso lo va a relajar acuérdese a ver los videos de Daisy ahí pues con este ruidito allí de río rico sabroso deliciosa van a decir así van a decir donde vean qué hermoso lugar donde andamos qué rico ruido van a decir este ruidito así lo deletar como decir así lo relaja uno tanto yo les digo que si yo tuviera una mojita aquí cerca yo ya me hubiera dormido más vale que no verdad pero bueno como dicen hay que ir a explorarles yo siempre me gusta llevarles videos así pues mostrarles lo natural siempre ahí pues como dicen a lo mejor pues no tengo no tengo como salir así verdad a otros lugares mostrarles más de nuestro Salvador nomás esto es el contorno verdad de allí de de la casa de nosotros así a nuestro contorno donde yo les llevo mis videos pero bueno qué bueno verdad que siempre me apoyan no se han aburrido no se han aburrido allí de verme sigan siempre apoyando a Reiki la sugerencia verdad que de ahí si les va a ser es esta decirles allí les pido de favor este es un favor que de ahí si les pide como dicen es un favor no es nada es a la fuerza si usted no quiere pues no lo haga decirles allí que no se salten los anuncios que lo dejen que sea un poquito que me apoye de esta manera así como mira el video pues apóyeme también allí pues viendo los anuncios y dándole dedito arriba ya a los videos dejándome este like desde que usted llegó al video si le gustó regáleme este like verdad es lo que de ahí si les sugiere pero como les digo yo les quiero una cosa pero ustedes saben lo mejor si sí o no les voy a contar una pasada leal dijo alguien miren como se da cuenta uno por eso les digo yo que uno no hay que ser egoísta porque miren él dice hoy por ti mañana por mí así de que hoy lo hago yo por alguien mañana le puedo hacer esa persona verdad que esté sugeriendo lo mismo también fíjense que esta personita dijo no pues yo le gusto me de entrar a los videos allí solo para darle para no darle no hay que darle que no y yo sé que hasta ese punto nos vemos bastante este egoísta bastante no poquito no que bastante entonces yo les digo no pues ahora puedo ser yo que esté sugeriendo a los amigos mañana puede ser jugulano mañana puede ser mengano y así a manera que no tenemos que ser así verdad como dicen hoy por ti mañana por mí yo digo que de esa manera verdad no nos vemos así ser egoísta con las demás personas como dicen no es no es fuerza verdad eso es quien lo quiere hacer por eso les digo ya que como les he dicho cada video verdad que yo les llevo pues se requiere de un posto para ver de los subí entonces eso es lo que yo les quiero verdad todos ustedes y demuestren ese cariño que me tienen de esa manera pues ustedes lo pueden hacer bueno entonces voy a dejar este video hasta acá ustedes me cuidan mucho allí agradecerles allí pues por verme agotado en otro video más muchos saludos bendiciones para cada uno y a ustedes la verdad pues me siento feliz emocionada de estar acá en este lugar disfrutando y junto a ustedes pues es mejor ya que no los tengo enfrente pero yo siento verdad ese gran apoyo yo siento la presencia de muchas personas ahí que van a estar en este video a ser de que bueno no me queda más no me queda más que decirles gracias bueno gracias queridos suscriptores nos vamos a ver en el próximo video si Dios nos permite vida eso si Dios nos permite vida además como dicen hoy estamos mañana o otro ratito no se sabe miren la vida es así la muerte nos sorprende de una manera que como dicen ahorita podemos estar ahí más tarde solo Dios sabe que pasará en el próximo así es de que vamos a ver en un próximo video que Dios los bendiga a cada uno de ustedes nos vemos miren miren que bonito miren un poco estaba estaba un poco fuerte por eso ahí me ven un poco chapuda no me he puesto maquillaje rumor rubor nada de eso ni polvo a lo natural así de que hay miren espero no se espanten un poco mechurida así miren mechurida así bueno nos vemos en un próximo